Estamos aquí en el Rally de Monte Carlos Cuidado Carlos, trata de arrancarlo Carlos Atención, derecha, ras, cuidado, nieve Trata de arrancarlo Carlos Nos ha pasado al Audi A que se bajó en la bifida Atención, derecha, ras, cuidado Atención, derecha, ras, cuidado, no Atención, derecha, ras, cuidado, no No vale Vamos a ir Esta gente está buena 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 Esta gente está buena